amigas amigos muy buenos días hoy estamos a 17 de diciembre en la día de navidad gracias a mi señor jesús por un día más de vida gracias a él por estar aquí para él sea la gloria y la onda porque aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí está hoy tengo que hacer unos mandados y está lloviendo afuera así que me tengo que abrigar bien llevar botas de agua chamarra abrigada bufanda gorro pero tengo que salir amigas yo por mí me quedo acostadita pero no me tomé las pastillas fuerte porque las pastillas fuertes luego me debilitan mucho y así que no me la tomé aunque tenga dolor no me la tomé porque tengo que salir y esta es la ropa que llevo este suetercito que está calientito llevo dos pantalones y las botas de agua pues está lloviendo afuera está lloviendo y ahorita me voy a hacer mi peinado perdón me voy a tomar la un tracito para la energía y ya me voy para no ir así porque si voy así me voy como a bien débil pero pues nos vemos ahorita amigas ok gracias gracias por estar aquí gracias por su apoyo y gracias por acompañarme y gracias amigos buenas noches aquí ando no he grabado este no grabe casi en todo el día solo en la mañana cuando la saludé este quedando en unas vueltas amiga este comprando algunos regalitos para los niños algo sencillo porque no me pidieron nada esta navidad y ahorita hice dormir a las niñas y como misa él siempre me hace de comer todos los días no me dejan y meterme en la cocina este hoy lo voy a consentir este él les hizo en la mañana espagueti y pechugas a los nenes y arroz con frijol así que a él le gusta mucho el mole el adobo y ahorita le voy a hacer un poquito para él aunque sea manos hogareñas se va a me va a regañar pero lo voy a consentir a mí porque este hombre no para trabajar y luego en la mañana me lleva a los nenes de ahí se va a trabajar a veces no tiene tiempo ni para comer con contarle darme con de comer a los niños y darme de comer a mí la verdad que no sé este hombre es un ángel de veras qué y pues ahorita le voy a hacer amiga estoy cargando el celular ahorita les voy a enseñar más o menos cómo hago el molito ya herví la carne la hierbo bien bien pero primero la la remojé con limón y vinagre este es carne de de puerco y ya de ahí este ya que se remojó como una o dos horas la pongo a hervir en con agua y sal ajo y cebolla y puse a remojar chile guajillo chile puya poquito nada más y chile ancho y este yo le digo chile negro pero chile como un chile largo negro y ya lo moló todo crudo hay moles que se hacen con el chile asado pero ahorita yo lo voy a hacer crudo porque como anda así con la tos y ahorita les voy a enseñar más o menos ok este chile que pongo chile puya o así yo lo pongo todo aquí este y así como le gusta y está brincando y ya lo puse a freír desde el primero que sirvía y sirvía y ahora lo puse a freír la carne ahorita voy a moler el chile y le echo cebolla, ajo, pimienta, comino y ya es un adobito de puerco te clavo vengo de este muy lejos el camino fue negro no hay poza del barrio ya quise el molito el adobo y salió buenísimo se me antoja pero no puedo comer no puedo comer pero ya le guise esta sorpresita a misael va a estar súper feliz se lo merece mi amigocho tenemos una bonita amistad una bonita relación de amigos o compañeros a que algún día tal vez este pues vamos a hacer pareja si dios lo permite algún día mientras ahorita estamos una gran amistad no importa lo que digan lo que inventen de nosotros no importa nos hacen más famosos este salió rico lo probé el puro molito está súper delicioso delicioso se los recomiendo amigas ya ahorita le exprimí un limoncito este y como es el chile es crudo este así que le exprimí un limoncito está delicioso y como el la carne está bien lavada con limón y vinagre no sabe a chuquío nada a chuquío yo soy una persona que el pollo me dicen que yo veo que algunas personas no lavan el pollo o la carne yo si amigas allá en la costa chica o costa grande que es acapulco o oaxaca este allá se acostumbra a lavar el pollo la carne este y solo así comemos rico y ahorita el molito ya está nada más que hierva tantito y va a estar súper feliz inside con el molito ya a ver si a la hora que llegue a ver si no estoy dormida este como él duerme afuera yo ya cuando él llega ya estoy dormida estoy adentro con las niñas este pero a ver si me despierto y ya grabo cuando cuando yo ok y ahorita voy a dejar que se cosa y voy a medio limpiar mi sala porque donde me la ajuste a un despipoingue pero ya amigas ya que hice y quedé limpia miren no me ensucié pues nos vemos a rodito amigas les iba a enseñar un regalito que me llegó de Herbalife con un pedido que hice pero está hermoso miren este platito que dice enjoy ay a quien le gusta tronar las bolitas y me llegó este que dice celebrate no sé cómo se dice no me vayan a hacer burla después ay amigas a quien no le gusta tronar las bolitas de los paquetes y está hermoso como para la noche de navidad poner algo en esos platitos este es un detalle muy hermoso que mandó Herbalife ya me han mandado varios regalos por mis pedidos porque yo encargo mi TRNG encargo los chocolates porque a las niñas les gustan los chocolates el night work, el colágeno y si amigas este y me encanta estoy tronando las bolitas me voy a bañar amigas ya saqué mi pijama ya busqué la ropa de Judy para mañana mi ropa para mañana pues hoy no voy a editar video no hasta mañana pero si ya tengo video para subir mañana y en mi otro canal también y en el de Yudicita vlogs también el otro voy a hacer hasta para la otra semana y ya solo voy a hacer vlogs para no aburrirlas porque va a decir todos los días sube video Yudicita no, no, no en el otro de Yudicita Chávez yo pienso que está bien una o dos unas tres veces por semana y en el otro pues cuando yo pueda hacer los vlogs diarios porque a veces que que no me siento bien pero ahí voy amigas ay me encantan las bolitas pero me encantó mi regalito de Herbalife y este están bien bonitos los platos son de vidrio así que los voy a guardar de nuevo en la cajita vengan en esta cajita quería darle las gracias a una muchacha que cuando yo venía de la tienda mexicana traía unas bolsas en la mano y venía rápido porque se me hacía tarde para ir por los niños y venía rápido así que me dijo te ayudo te ayudo con tus bolsas te ayudo hasta tu casa le digo está bien muchas gracias yo puedo gracias de veras que Dios te bendiga hermosa eh Dios siempre pone ángeles en el camino amigas a la gente buena y de veras que te lo agradezco mucho por quererme ayudar traía como cuatro bolsitas en la mano no pesaban pero la intención de ella que me dijo te ayudo a llevar tus bolsas hasta tu casa y le digo está bien gracias yo puedo y de veras muchas gracias muchas gracias por ser tan linda persona y se agradece amigas Dios es hermoso Dios te recompensa con personas buenas Dios te recompensa de gran manera cuando tú haces buenas acciones cuando tú haces cosas buenas Dios te recompensa de gran de gran de gran manera de veras que Dios es hermoso y Dios es maravilloso y para mi Señor Jesucristo sea la gloria y la honra eh de veras que lo amo con todo mi corazón Él es todo para mí mi Señor Jesús eh es algo maravilloso que la verdad eh tengo mucho 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 que agradecerle a Él por la vida por los momentos que me está dejando aquí con mis hijos por este diciembre que estoy aquí todavía falta la Navidad pero espero y si llegar espero si llegar primeramente Dios este por mis nuevos amigos que conocí en YouTube personas maravillosas que son ustedes en la distancia amigas YouTubers que son pocas pero eh las que tengo mis amigas YouTubers amigos YouTubers porque también tengo amigos son personas sinceras maravillosas maravillosos eh son contados amigas porque YouTube es de doble filo no podemos confiar en cualquier persona porque nada más eh te ven que subes un poquito y entra como ese coraje esa envidia de de que te ven que Dios te bendice y y les entra como un coraje en contra tuya son pocas las amigas sinceras aquí en YouTube no quiero que se me pase ninguno amigos por eso no digo nombres exactos pero tengo amigas YouTubers y amigos YouTubers que son realmente sinceros y sinceras y que de verdad me aprecian de corazón que no sienten ningún odio conmigo ni ni en la forma que yo subí en YouTube no se enojan al contrario se alegran de lo que me pase porque tienen un corazón muy hermoso y saben lo que yo estoy pasando y pues me siento muy agradecida con Dios por la amistad de ustedes sinceras en la distancia en este año tan hermoso que Dios me dio y pues esperemos que el otro sea de mayor bendición que todo vaya bien yo no quiero decaer no quiero caer otra vez en el hospital estar a días ahí es mi mi peor pesadilla estar en el hospital metida y pues si amigas este es lo que les quería decir y ahorita me voy a dar mi bañuquis y ya después a dormir a descansar sé que ahora en mis vlogs no hago casi nada amigas pero oh my god si ustedes supieran amigas de veras que sufro pero aquí voy a demostrar positivismo 100% positiva les iba a enseñar amigas que amo mis botas hoy estuvo lloviendo amigas y estas botas las tenía ahí este guardaditas así que wow amigas están súper súper calientitas calientitas y me encantan se puede decir que son mis botas favoritas porque para el frío wow amigas voy bien protegida de mis piecitos y me encantan mis botas sirven para el agua para el frío y la verdad que estoy fascinada con mis botitas y me encantan mis botas amigas ya me bañé les quería enseñar unas cositas que pedí y una de estas son estas cositas hermosas que me súper fascinaron amigas están súper hermosas las compré en amazon me encantaron miren amigas son así y son como trae como moñitos y me encantaron amigas me encantaron luego me dicen que ya soy una señora que no soy para usar esto llevo todos llevamos una niña por dentro y me encanta ser así y nadie me va a cambiar yo quiero vestirme así quiero ponerme estas cosas me las voy a poner a poner a poner a poner a poner miren amigas que hermosura miren me súper encantaron este después voy a hacer un video para mi otro canal mostrándole cada una de ellas de estas son en este paquete ven en tres y creo que voy a pedir más de esta porque wow estas estas me súper encantaron estas me gustaron más que estas ya me encargué estas se pueden amoldar como tú las quieres y se hace como un moñito trae como fierrito y de estas son color gris verde azul y rojo y esta rosita pero estas me encantaron más de estas voy a pedir más y amigas ay hoy me llegaron puras noticias buenas a mi buzón puras noticias buenas le digo que de lo malo que me decían dios me bendice con puras cosas maravillosas ay gracias mi señor jesús te amo te amo con toda mi alma a mi buzón unos papeles que estaba esperando wow amigas si supieran si supieran este también estos pasadorcitos bien bonitos que están miren con mi pelito así corto la verdad que se me van a ver muy bonitos miren que hermosura de pasadores este donde están nosotros no sé amigas pero se los voy a enseñar en un video en mi otro canal para este de estos también me llegaron varios y aquí está la bolsita pero se los voy a enseñar en el otro canal ay me doyó mucho mi espalda ay no amigas el viernes tengo la cita con el doctor de los dolores ya me hacen falta mis pastillas son dolores bien extremos oh solo yo sé lo que sufro amigas este y si amigas me super encantaron estos me siento feliz y a disfrutar de la vida amiga amigo no te no te cohibas del que dirán mientras tú sea feliz adelante échale ganas haz lo que te gusta hacer y no tengas miedo del que dirán ok este pues ahorita voy a esperar a Misael para darle la sorpresita de mole este y ya después de ahí voy a cerrar mi vlog amigas buenas tardes como están aquí estamos con frío venimos con las nenas vienen bien abrigaditas o bufanda porque está súper frío viene de ahí nevó un ratito este pero quedó un frío tremendo y aquí vamos querían salir vamos a un mandadito y ya este pero está un frío amigas tremendo amigas buenas tardes ando con el pelo todo alborotado me voy a bajar un poquito a la música a la música a la tele está un programa de la tele amigas hace rato les grabé un ratito donde íbamos para afuera iba a un mandado este fui a a la farmacia a comprar unas cositas luego fuimos al tezuki a un mandadukis yudisita se ríe y me mata loca y hace un frío amigas afuera un frío tremendo tremendo que la verdad uno pero uno tiene que salir tengo que salir amigas y me llevaba a las niñas pero las llevaba bien abrigaditas con bufanda gorrito amigas así es como salí este suéter pero este está bien calientito traigo dos pantaloncitos abajo y estos tenis este pero está un frío tremendo amigas uno tiene que salir bien abrigada mañana tengo que salir otra vez ni modo ni modo tengo que salir y este este pantalón me gusta porque está como calientito por dentro y aparte traigo otro abajo y así es como si fuera como adentro de un este de un calentador pero bien 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 calientita que me siento y más con la bufanda la bufanda que tengo es esta pero ahorita se la puse a Jade este pero a Jade se la quitaba se la quitaba y digo póntela y así me fui amigas yo pienso que hasta aquí voy a voy a cerrar mi vlog el día de hoy voy a juntar el de dos vlogs juntos porque cuando les dije que mi sal iba a comer mole ya no no sentí cuando llegó este yo estaba bien dormida y como él duerme afuera ya no sentí cuando él llegó y este me quedé bien bien dormida porque me tomo mis pastillas y las pastillas pues me 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 duermen y este pues aquí estoy amigas echándole ganas ahorita voy a hacer un video que tengo que hacer este les quería enseñar algo que me que me mandó mi hermosa Mayrita que linda de veras que Dios te bendiga mi Mayrita hermosa ustedes la conocen ella Mayrita y Miguelito Vlogs ustedes la conocen ella es un amor de persona este pero voy a a grabar ese detallito en el primer suponiendo mañana va a ser lo primero que voy a grabar porque es un detalle tan hermoso amigas este que me super encantó y creo que eso me voy a poner para navidad la verdad que gracias mi Mayrita eres ay amiga en los momentos a veces que uno no sé está uno triste Dios pone ángeles y irá ay no amiga gracias gracias por ser tan linda Mayrita este en esto del del cáncer amigas así es uno tiene uno sus sus como sus defensas bajas y cualquier cosa nos hace llorar hay personas que no entienden si hablo este llorando que quiero causar lástima si hablo seria que no estoy enferma pero pues nunca vamos a tener contento a todo el mundo este así que voy a ser yo así como soy llorando o no llorando nunca voy a dejar de ser yo y me siento muy agradecida gracias Mayrita por lo que lo que hiciste es un detalle muy hermoso lo alzó este misrael porque me dijo que Kevin lo este jade ya lo estaba agarrando yo fui a hacer un mandado y lo alzó pero no sé dónde está y mañana en el video de mañana voy a mostrar el detalle tan bonito que me mandó mi Mayrita hermosa gracias amigas por todo su apoyo por todo su cariño me siento muy bendecida con todas ustedes las que me aprecian de corazón se los agradezco con toda mi alma con todo mi corazón infinitamente este que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes y si Dios permite nos vemos para el próximo vlog bye 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 ¡Gracias!